Desde 2009 tenemos en Argentina una ley de avanzada, que es la 26.485. Esta ley responde a los principios de las convenciones internacionales que nuestro país ratificó. Eso también tiene que ver con un movimiento de mujeres activo y amplio en todo el país. Sin embargo, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? No alcanza porque el Ejecutivo no destina el presupuesto necesario para las políticas públicas. No alcanza porque esta ley de avanzada que tenemos aún no tiene un programa nacional que corresponda. No alcanza porque el Consejo Nacional de las Mujeres es un organismo desjerarquizado, que está debajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No alcanza porque tenemos jueces patriarcales. No alcanza porque la justicia lamentablemente sigue siendo en gran parte misógina. En Provincia de Buenos Aires, también hay que decirlo, el Consejo Provincial de las Mujeres ha sido subsumido en este momento en una subsecretaría y todavía no sabemos qué va a quedar de ese Consejo Provincial, como tampoco sabemos cuáles son las políticas que va a llevar adelante esa gran subsecretaría. Son todas dificultades en un momento en donde siguen muriendo cada 30 horas una mujer en la Argentina, producto de la violencia machista. Un hombre asesina a una mujer cada 30 horas en la Argentina. Por lo tanto, todo esto tiene que ser revisado, pero sobre todo ejecutado y de manera inmediata. Las mujeres no podemos esperar más. Por eso marchamos hace un año atrás, por eso volvemos a marchar este 3 de junio diciendo ni una menos en la Argentina y diciendo las queremos a todas las mujeres vivas.